Bienvenidos a Cocinando con Wendy chicos, hoy día les traigo un desayuno riquísimo, un omelette con vegetales, súper fácil de hacer con la técnica que les voy a enseñar. Y la trivia de hoy es, como se dice huevo en quechua, la respuesta al final del video. Para esto vamos a poner en un recipiente dos huevos y vamos a sazonar con sal y pimienta al gusto. Si desean también pueden agregar un poco de ajo en polvo o ajo picadito y también un poquito de orégano o albahaca seca. Ahora lo que vamos a hacer es batir los huevos por unos cuantos segundos y mientras tanto vamos a ir precalentando nuestra sartén a fuego medio. Vamos a poner un chorro de aceite, también pueden usar mantequilla. Bueno yo estoy usando una sartén de tamaño regular, normal, ustedes pueden usar una más pequeña si desean. Una vez que vacían el huevo en la sartén vamos a bajar la temperatura a media baja y vamos a colocar rápidamente nuestras verduras a escoger. Ya traigo puesto pimiento y champiñones en rodajas, también estoy agregando un poco de queso, pueden usar cualquier tipo de queso que se pueda derretir. Cuando ya estén colocando el último ingrediente lo único que tienen que hacer es bajar la temperatura a mínima. Y con una espátula vamos a levantar esa mitad del huevo que no tienen los vegetales y lo vamos a cerrar, vamos a formar nuestro omelette. No se preocupen si todavía queda líquido en el centro, lo que vamos a hacer ahora es taparlo a fuego mínimo, recuerden. Aproximadamente por un minuto, acá ya está chicos, está listo. Le voy a dar la vuelta solamente para que vean cómo queda en la parte de atrás. No necesiten ustedes hacer esto, pero está totalmente frito, tostado, perfecto. Esa técnica de tapar la sartén para que termine de cocer nuestro huevo es perfecta para que el omelette no salga líquido en el centro, que normalmente ese es el problema de los omelettes y mucha gente no le gusta. Y la respuesta de la trive de hoy es huevo en quechua se dice limpio. Bueno acá les dejo esta recetita súper fácil, ya se que vieron con ese tip que se me ocurrió hace mucho tiempo y lo estoy aplicando y salen perfectas, no tiene pierde estos omelettes que salen deliciosos hasta el desayuno. Gracias por darle like a este video y gracias por comentar, ya saben leo todos los comentarios, respondo a todos. A los que no respondo son los que no tienen activado la barra de comentario. Así que no se olviden de activarlos si quieren una respuesta de mi parte a su pregunta. Ahora les dejo así, un besito a todos y hasta mi próxima receta. Bye bye!